Como por ahí un poco un estigma que tiene el esportivo, no lo ha podido ganar todavía en lo que es el argentino B, lo han enfrentado aquí con un recuerdo no muy bueno, perdiendo 2 a 0 y un partido que lo tenían casi ganado allí en pronunciamiento y se les escapó sobre el final empatando 1 a 1. ¿De qué manera se le va a salir a jugar hoy al Depro? Analizando con Gustavo lo que estuvieron trabajando durante la semana, nos decía que va a salir como un doble 5 junto con Ferrero. No sé, en realidad he trabajado de segundo marcador central en el entrenamiento, creo que por ahí hay que esperar la orden del Profe Piñeiro para ver qué decide. Después en cuanto al equipo que vamos a enfrentar, es un equipo duro, acá en esta zona no hay que subestimar a nadie porque hoy perdés y estás allá abajo y ganás y te prendés en los de arriba, así que por ahí es un equipo difícil al cual no le hemos podido ganar y creo que vamos a hacer lo imposible para ganar y tratar de dejar los 3 puntos que nos vienen muy bien debido a que tenemos 3 partidos de local y queremos sacar los 3. Bien, un deportivo en la serie que cuando comenzaba el torneo por allí decía que justamente que iba a ser un partido en el que, un torneo justamente en el que buscaba deportivo tratar de salvarse, tratar de únicamente mantener la categoría. Hoy en día se encuentran prácticamente clasificados a lo que es la siguiente instancia porque están, si hoy terminase el campeonato, clasificándose. Están con 25 puntos, recuerdo que Oscar nos decía, con 28 puntos nos salvamos. Están a 3 puntos, ganando el partido de hoy prácticamente estaría el objetivo cumplido. Ya se empieza a ver otro objetivo ahora en el Esportivo de la serie, ya el objetivo pasó de mantener la categoría a tratar de clasificar. No, no, creo que por ahí el objetivo nuestro es hasta que no tengamos la mantención de la categoría, seguir peleándola hasta que logremos ese objetivo primero y principal. Y después de lo de la clasificación, si se da, bienvenido a C, vamos a jugar cada punto que nos toque jugar a muerte como lo hemos venido haciendo. Creo que por ahí, acá como te decía recién, son rivales respetables todos y acá no se trata de que porque vaya ante último al Depro vamos a entrar canchereando a un rival que no le hemos podido ganar, ni acá ni jugando de local ni jugando de visitante. Creo que por ahí hoy es una linda posibilidad como para revertir eso y tratar de dejar los 3 puntos para la gente de Concordia que la verdad que nos apoya siempre y siempre nos está dando buena onda para que sigamos en esto, ¿no? Bien, si bien tiene la baja de Alexis Quiroga para el encuentro de hoy y para el que viene, dos fechas le ha dado Alexis, cuenta con la vuelta del Gaby Gallegos, un valor muy importante en la defensa, en la defensa de ustedes, con quien has compartido dupla central. Sí, tuvimos la mala suerte que nos echen, para mí, óptica, mal echada, mal expulsado, vale, pero creo que vamos a superarlo con la vuelta del Gaby, creo que por ahí tenemos jugadores como para ocupar ese puesto y por ahí estamos todos en el mismo nivel. Es un rompedero de cabeza para el profe, para Piñero, porque estamos en el mismo nivel y creo que cualquiera que juegue lo va a hacer bien. Me parece que hoy está faltando un marcador de punta derecha que venía jugando por el Criar y Pérez lo va a saber suplantar como otro jugador que esté a la altura, ¿no? Bien, también se han sumado para esta segunda etapa caras importantes y que le han dado buenos resultados. Si bien Nicolás Lelema, por ejemplo, todavía no ha convertido, pero sí ha aportado muchísimo lo que es el ataque del Esportivo Las Heras, siempre insistente ahí arriba, siempre molesto con los defensores del equipo rival. Cartas importantes también como la de Gastaldi. Un Gastaldi que todavía no ha podido explotar del todo, pero tiene muchísimo para mostrar y seguramente lo intentará ir haciendo hoy. Y un Nicolás Lelema que sí ha explotado, le falta el gol, pero que seguramente también lo seguirá buscando, seguirá trabajando de la misma manera que lo viene haciendo. Y entonces un Elé Gastaldi y un Nicolás Lelema, dos cartas muy importantes que se han sumado nuevos compañeros y que le han dado rédito al equipo. Sí, la verdad que sí, que la llegada de Nico nos ha dado mucho fruto en cuanto a lo que es la delantera. Y creo que es un jugador que está andando muy bien y va a seguir dando lo mejor de él, ¿no? Por ahí lo de Ariel, es un jugador que le cuesta adaptarse al medio un poco, pero creo que a medida que pasen los partidos, vayan transcurriendo los minutos del jugado, él le va a ir bien también. Bienvenido sea para el equipo y creo que son dos jugadores fundamentales, si están bien, y que ha quedado demostrado lo de Nico contra los otros rivales que hemos enfrentado en los partidos que le tocó estar, que lo ha hecho excelente. Y después de Ariel creo que le está cojando un poco, pero va a andar bien también. No recuerdo, Mauro, si cuando Nicolás, cuando Silenés no ha jugado para colegiales, si lo has enfrentado, si has tenido que marcarlo. Sí, 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 lo enfrenté. Un delantero muy difícil de marcar, muy movidizo. Sí, un jugador muy dinámico, creo que por ahí es de lo que no me gusta enfrentarlo, pero gracias a Dios lo tenemos de nuestro lado y hay que aprovecharlo. Bueno, Mauro, te queremos agradecer realmente la amabilidad de venir hasta aquí, hasta la cabina a visitarnos para poder hacer esta nota. Muchísimas gracias, la mejor de la suerte y ojalá que esta noche, cuando nos estemos retirando, nos vayamos todos contentos de que ha ganado el esportivo. Mucha suerte. Bueno, gracias y saludos para todos. Ahí estaba el jugador del esportivo Laceras, Mauro Benítez. Laceras, Mauro Benítez.